a quien no le gustaría estrenar carro nuevo este 2012 pues bien ponga mucha atención a esta información gasolinera gasotica premia a todos sus clientes con la oferta comience a ganar con gasotica son muchos los premios que usted puede ganar entre los cuales está un isuzu dimax 2012 cuatro motocicletas además de premios quincenales don víctor hugo delgado administrador de gasotica nos explica sobre esta promoción la promoción se ha venido desarrollando de agosto para acá dice exactamente con el propósito de dar un valor agregado un beneficio un regalo a nuestros clientes lo que tenemos es programado premios quincenales que van desde iniciamos el 16 de septiembre ahorita estamos hoy 30 con una premiación de una pantalla plana y de 32 pulgadas tres camis de aceite y así nos vamos que generalmente hasta el 13 de enero que es la rifa final de lo que es el el isuzu dimax pero cómo se puede participar la mecánica muy sencilla por la compra de combustible dos mil dólares para motocicletas cinco mil para vehículos participa con un cupón de llenar te echan el buzón y quincena a quincena se va sacando el ganador en gasotica esperan seguir teniendo estas promociones así premiar a todos sus clientes como agradecimiento a la preferencia cuentan con gran espacio para todo tipo de vehículos totalmente son cinco islas capacitadas para recibir este camión pesado lo que es el trailer hay un viraje sin necesidad de retroceder que eso puede ser un accidente es muy cómoda la estación nosotros acá este iniciamos así lo llama la promoción comienza a ganar con gasotica es una es la primera promoción que se está haciendo exclusiva para lo que es bomba gasotica hay proyectos estamos ahí a mediano plazo ahorita estamos ahí en uno muy bonito que es para lo que es la responsabilidad social empresarial que lo estarán dando a conocer cuando ya esté listo ahora pero la idea es es aportar un poco también a la parte social además de los sorteos bomba gasotica ofrece gran variedad de servicios reparación de llantas mecánica general mecánica rápida balanceo entre otros cuentan con el mejor precio en cambio de aceite para su motor además de una excelente atención tenemos el mejor precio del mercado en cualquier marca de aceite sea castrol pensó y bárbarán ursa de texaco móvil y en el sol cuáquer y este con los mejores precios del mercado con la mejor disponibilidad un horario de siete de la mañana a seis de la tarde sábados a las dos de la tarde eso si el cliente le quiere más horario con mucho gusto le damos más horario pero si estamos manejando el mejor precio del mercado y este dando un mejor servicio que lo que andamos buscando así que ya sabe si quiere estrenar moto o carro tiene que participar de esas promociones las dos de la tarde